con 26 jugadores la selección colombiana de fútbol trabajará hoy en el estadio metropolitano el equipo dirigido por peckerman está completo va a estrenar nueva grama la 419 bermuda que ha sido implementada por la alcaldía distrital colombia necesita ganar este jueves a la selección de bolivia palabras de carlos vaca el máximo artillero de la selección jugador del atlético junior la selección colombiana espera el gran respaldo de la afición para sentirse de local indudablemente que la temperatura y el fuerte calor que hace por estos días en nuestra ciudad va a ser media en el estado físico de los bolivianos que no tienen nada que perder ni mucho menos ganar simplemente por el honor colombia necesita ganar para sumar tres puntos e ir escalando dentro de las posibilidades de ir a rusia 2018 con la edición de lorena montaño un informe de giovanni cárdenas secar para enfoque now televisión el plato de giovanni cárdenas secar para encontrar perfilidades de la selección colombia ok cussiq